Bueno, estamos en la agencia de PAMI, aquí en Moreno al 600, 644, con Julián Polinesi. El tema que nos ocupa esta mañana es vacuna antigripal. ¿Cómo te va, Julián? Hola, Estela. Hola, Pato. A toda la gente que esté mirando. Vacuna antigripal, si bien tuvimos unos días de calor, digamos, no había esta impronta, llegaron las vacunas antigripales, están en cada farmacia. La información que tenemos es si sos mayor de 65 años, tenés que ir sin receta, vas a la farmacia, digamos, más cercana a tu domicilio, con el carnet de PAMI o con la aplicación de PAMI del celular. Hay muchas afiliadas y afiliados que se descargan en el Candy Crush y el casino virtual. Bueno, también la aplicación de PAMI le va a servir mucho para ver las recetas y para poder aplicarse la dosis del antigripal. Todavía menores de 60 años, consulte siempre en la farmacia, pero la información es que hay para mayores de 65, directamente. Mayores de 65 y no necesitan una orden médica. Exactamente, no hay una receta de inscripción. Ahora, si es menor, de 65 a 60, sí. Con receta tiene que acercarse de médico o médica de cabecera de PAMI. Pero bueno, los mayores de 65 ya pueden ir comenzando o vayan con la credencial, vayan consultando en toda la zona, ya sea Figuera, Arroyo Seco, también tenemos Lagos, Pueblo Ester, Villa Amelia, Alvarello, todo lo que es el agregado de la zona. Además, son localidades que reciben a Telenoticias, es decir, la señal del canal llega. Así que bueno, estamos haciendo... ¿Hasta Pueblo Ester que llegan o no? Ah, muy bien, como Pueblo Ester que estamos con la colonia de PAMI allá, en el polideportivo conjunto con la municipalidad de Pueblo Ester. Ya vamos ahí a recorrer, hace una muy buena actividad y la gente responde. Que también sería lo que hablábamos siempre, la necesidad de recrearse, no pensar tanto la cabeza, siempre estamos todos maquinando la economía, esto, bueno, estas son actividades que también hacen bien a la salud. Aflojar un poco las preocupaciones. Sí, son muchas las preocupaciones para poder flujar, pero también es salir a tomar un poco de aire, a relajar, creo que es importante. Y mientras tanto nosotros sumamos con actividades también recreativas, porque son actividades recreativas de profesores, creo que la gente de Pueblo Ester están haciendo pileta, ahora tienen un video muy lindo, después tienen que mandar. Bien, y acá también siguen, si bien la colonia de verano terminó, bueno, van a seguir con todo tipo de cursos y talleres. Exactamente, los talleres de la hora social de PAMI, en conjunto con los centros de jubilados, centros de jubilados, jóvenes, abuelos, estamos nucleando a ver si damos participación a las instituciones, y se trata de eso, de abrir las instituciones de la comunidad para que los adultos mayores vayan, porque también son parte de la historia y son parte de ello. Una excelente fue la jornada de la colonia de verano en el Club Unión, en el cual, si bien es un club de mi barrio toda mi vida, es un orgullo también de que hayan abierto las instalaciones y poder hacer un convenio muy grande con ellos. Así que ese es el camino. Eso sigue en el invierno, ¿no? Sí, sí, la idea es que tenga continuidad. Obviamente sin piletes y esas cosas, pero bueno, vamos a darle forma de a poco, ya lo vamos a ir avisando. Lo importante es esto, campaña antigripal, si tenés mayor de 65 años, te acercás a la farmacia con la app de PAMI, la aplicación o el carnet. Si sos menor de 65 o 60, se necesita la prescripción del médico. Hasta ahora están las de 65 años para arriba.